Tiene la palabra la diputada Alcira Figueroa. Muy buenos días y en primer lugar agradecer, señor presidente, y a todos y todas por este momento para poder expresarme. Como nieta de Aymara, tengo más preguntas que respuestas o comentarios. Anoche, bueno, no he podido dormir pensando en lo que iba a hablar hoy, invoqué a nuestra diosa mayor, la Pachamama, la Madre Tierra, para que impire en mí, en mis pensamientos y en mis palabras, lo que ella desea transmitir. Y bueno, simplemente decirles que el aborto es una práctica milenaria, universal, y que se ha dado en las sociedades, voy a hablar especialmente en mi cultura Aymara, donde el cuidado de la mujer y de la niñez fue siempre en forma comunitaria y de una manera de preservar la vida, para los cuales cuando había un embarazo que no estaba ideado, deseado, o planificado en la comunidad, se echaba uso de las hierbas medicinales, también de algunas semillas preparados, brebajes y comidas, para realizar el aborto y luego esa placenta era devuelta a la tierra. Entonces, yo me pregunto ahora en qué momento el aborto pasó a ser un pecado y en qué momento de nuestra historia a la mujer fue criminalizada y culpabilizada por esa práctica tan antigua, tan ancestral y tan propia de la especie humana. Y es aquí, en este punto en el que estamos, de este debate histórico, donde queremos recuperar solamente un tantito, un poquito, de ese derecho de las mujeres y las comunidades más antiguas de decidir sobre su propio cuerpo y decidir objetivamente, de acuerdo a la situación o a su contexto. Entonces, yo me pongo a pensar en Salta, en mi provincia, en mi terruño, en un espacio tan pequeño, donde hace poco me decía en la municipalidad una persona que había más de 30 denuncias por abuso a menores, a niñas, y leyendo un poco los informes del observatorio y varios informes en la provincia que se hicieron, que nosotros tenemos embarazos, encabezamos prácticamente la lista de los embarazos en las niñas no deseados, que de las cuales de 10 niñas, el 70% no desea gestar. Y creo que son hechos aberrantes y condenables por donde se los mire, que una niñez arruinada por un embarazo no deseado o provocado o violentado por un segundo, un tercero. Entonces, esta realidad la tenemos en Salta. Miren qué contradicción. En Salta que tenemos una provincia riquísima en cultura, en tradiciones y que haya sido tan colonizada para hacernos ver que el aborto es un pecado, que el aborto y que la mujer es la responsable, la criminalizada, la perseguida, la maltratada por haberse embarazado. Cuando en realidad la vida siempre se celebra en nuestras comunidades y era una gran fiesta los nacimientos también. Era una alegría inmensa. Me acuerdo una hermana guaraní de Pichanal me comentó la felicidad plena que sentía cuando ella paría a sus hijos, la misma felicidad que tuvo cuando se embarazó. Y miren en qué punto de la historia estamos, que todo se ha transformado en dolor, en tristeza, en muerte, en violaciones, en prepotencia, en autoritarismos. Entonces yo me pregunto, en este punto en el que estamos hoy parados y en esta realidad que tenemos, tengo datos del hospital de Oram, que más de 20 abortos clandestinos llegan por día. Mujeres desesperadas que han tomado una decisión, ya sea violentadas, menores en el mayor de los casos, abusadas, violentadas en sus cuerpos, en sus libertades, en su dignidad, en su honra, en su vida, arruinadas en su vida y en esa etapa tan joven, tan nueva, tan floreciente, que nosotros debemos cuidar. Y, sin embargo, están atravesando situaciones tan dolorosas como un embarazo y un aborto. Simplemente, bueno, quiero dejarle esta reflexión a mis pares y también yo hablo desde la profundidad de la experiencia, de la vida cotidiana que tengo en un barrio, en un pueblo pequeño, y también de lo que me duele en mi provincia, lo que pasa, ¿no es cierto? Por un lado, marchas, se declaró provida hace dos, tres días, y yo me pregunto, ¿de qué vida hablan? ¿De qué vida hablan si se nos mueren los niños por desnutrición, por hambre todos los años? Entonces, también tengo para cerrar una frase de un tema que me gustó mucho y me llama mucho la atención de Mercedes Sosa, de su tema, ¿no? Que les voy a leer acá. Cualquier cosa es inútil, es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Y es poder de los hombres evitar que haya un niño en la calle, un niño con hambre. Entonces, yo creo que esta ley voy a aplaudir, voy a estar de acuerdo, porque es, como les dije, solamente seguir avanzando en derechos, en que la mujer pueda decidir, y nosotras las mujeres deseemos de ser criminalizadas, señalizadas, perseguidas, amenazadas, insultadas y demonizadas. Porque si el aborto es un pecado, entonces nosotras las mujeres, ¿qué somos? Simplemente eso y muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada.